La 7 con 50 minutos, que gusto saludarte en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara, que no se te haga tarde y si ya estás por salir de casa, vemos las condiciones en la ciudad. Tenemos 10 grados solamente en el centro, 7 en el aeropuerto y en toda la periferia es un poquito más frío, así que toma tus precauciones antes de salir. Vemos 77% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma. Ahora vemos en la imagen de satélite la masa de aire frío que impulsaba el sistema frontal número 22, que es la que está ocasionando estas bajas temperaturas. Algunas heladas matutinas continúan presentándose en Mesa del Norte y Mesa Central y vientos fuertes también en el litoral del Golfo de México. Vemos en los mapas de pronóstico lluvias debido a la humedad que ingresa tanto del Mar Caribe, así como en el Golfo de México. Tenemos estas lluvias presentes en la península de Yucatán, pero para el resto del país, como vemos aquí en los mapas de pronóstico, libre de precipitación. Tenemos una temperatura cálida por la tarde, continúa el cielo despejado. Vemos los estados colindantes a Jalisco, temperatura máxima entre los 25 y los 26 para Aguascalientes. Amanecen con 11 solamente el día de mañana, Durango amanecen con 10, Zacatecas esperan una mínima de 8, Guanajuato amanecen con 7, en Morelia y Michoacán la mínima es de 11 y la máxima de 27. Para Tepic, Nayarit, una máxima cálida de 29. Mientras que también aquí en el estado de Jalisco continúa el cielo despejado. Vemos temperaturas máximas un poquito cálidas, 26 para Colotlán, en donde amanecen solamente con 5 el día de mañana. La Oso Moreno allá para la zona de Los Altos con una mínima de 8, alcanzando 25 por la tarde. Ciudad Guzmán una mínima de 11. Puerto Vallarta y Cihuatlán la presencia de algo de novosidad, pero al momento libre de precipitación. Y temperaturas máximas cálidas de 29 y 31 respectivamente. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde nos espera también un cielo despejado. Tenemos una temperatura máxima de 27. Al anochecer esta temperatura desciende a los 14 grados. Es una noche también bastante fresca para que te abrigues muy bien. Los próximos días estamos amaneciendo con 9 y 10 grados. Esto en el centro de la ciudad. En la periferia la temperatura es entre 3 y 4 grados menos. De hecho, vemos la estación del aeropuerto solamente 7. Así que hay que cuidarnos muy bien, tomar alimentos ricos en vitamina C para reforzar nuestro sistema inmunológico. Hay más información. Que tengas muy bonito día.